Hey que no amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video y esta vez les voy a hablar sobre las builds que yo ocupo actualmente en el videojuego de Naruto Tuboruto Shinobi Striker Estas builds son las que yo personalmente ocupo para estar jugando actualmente en el videojuego Vale chicos, voy a ocupar varias habilidades, voy a ocupar de todo un poco, tanto habilidades que no son de DLC y otras que no son de DLC Entonces voy a estar aclarando este tipo de habilidades y a lo mejor si tienen alguna duda pues me puedan comentar De todas formas estas builds para mi me ayudan bastante a ganar partidas Es evidente que algún punto como importante también aclarar es que a veces lo que va a pasar en tus partidas, en mis partidas también Es que van a haber partidas muy buenas y otras que no serán buenas partidas Ya sea porque te tocó con personas que son más expertas a ti o incluso que el equipo estaba demasiado descoordinado Que a lo mejor en un combate de bases, a lo mejor en un captura la bandera Importa más como está el equipo que estar ganando o estar perdiendo partidas, o sea estar perdiendo contra enemigos Realmente importa más cuánto domines en ese tipo de partidas Y importa más cuánto agarres la bandera y la traigas a tu base prácticamente Entonces quiero que quede esto claro porque obviamente no siempre vamos a ganar o no siempre vamos a perder Van a haber puntos buenos y además obviamente depende bastante de tu balance que tienes en el videojuego Si eres una persona que gana mucho constantemente en el juego pues te va a enlazar con personas que son mucho más expertas Como para equilibrarlo y por ende vas a como que te dan a lo mejor una pérdida o vas a perder Pero en la siguiente partida te recuperas y ganas Es un formato medio extraño que tiene el juego pero eso lo aplican en muchos videojuegos Tanto en Call of Duty como en otros juegos online Entonces es evidente ¿no? Pero bueno chicos sin más que decir empecemos con el video Vamos a empezar con la primera build Vamos a irnos directamente con el rol de ataque ¿vale chicos? Son 4 builds que yo ocupo para el rol de ataque, distancia, defensa y curación ¿vale chicos? Entonces iniciemos con la primera build que para mi es una de las mejores builds que yo tengo actualmente Y ¿qué les puedo decir? La primera habilidad que tenemos es Impacto Gemelo de Kurama Que tiene un poder de 3 puntos y un alcance de 1 punto Tiene un enfriamiento de 16 segundos y es un ataque que expone la explosión de una bomba de super mini bestia con colas Y golpea al enemigo pero en una zona centro ¿vale chicos? Y obviamente genera bastante daño y la persona no puede usar Jutsu de sustitución Va de la mano con el Rasengan Abrumador que estas dos habilidades las consigues con Naruto en Boruto Y esta habilidad lo que va a hacer es lanzar 4 Rasengan al enemigo Esta tiene un alcance medio y corto alcance que recomiendo bastante ya que igual va a gastar muchísima vida Y el enemigo no podrá usar Jutsu de sustitución por lo cual el daño va a ser al 100% O sea el daño que genere la habilidad es el que le va a gastar que es el 30% de su vida en su totalidad Y otro de los puntos buenos es que al momento de lanzar al enemigo va a lanzar al enemigo por lo más lejos posible Y le va a causar movimiento lento ¿vale chicos? Entonces va a tener velocidad disminuida Aquí ocupo el Jutsu de sustitución multiclones de sombra En la mayoría ocupo el multiclones de sombra ¿por qué? Porque me da dos veces el Jutsu de sustitución Sé que dura 40 segundos pero ahorita van a ver con una combinación que yo hago Y técnica secreta es devastación planetaria que tiene un poder de 5 puntos Y lo que hace es golpear al enemigo, crea una bola gigante y lo impacta hacia el suelo Y obviamente esta habilidad mata de un solo golpe ¿vale chicos? Bien, el Jutsu de sustitución lo estoy implementando con la arma secundaria Herramienta ninja científica Jutsu Clon de sombras Ya que esta herramienta ¿cuál es la finalidad? Yo sé que no genera ningún ataque o ningún daño Pero tiene dos cosas El punto número uno es que te restablece un Jutsu de sustitución ¿vale? Te restablece un Jutsu de sustitución Por lo cual podrás ocuparlo para tu Jutsu de sustitución Para que se regenere y puedas ocuparlo Entonces gastas uno y con esta activas esta habilidad para que te genere otro Y obviamente sigas teniendo las dos Esta voy y la ocupo para tener más Jutsus de sustitución Para obviamente poder escapar de ciertos golpes o empezar a golpear a ciertos enemigos ¿vale? Y otro de los puntos que tiene es que va a hacer que obtengas más vida O te va a curar un cierto o pequeño curación Pero te va a dar una cierta curación para el rol de ataque Entonces por eso me estoy ocupando esta habilidad ya que tiene esas dos cosas que me favorecen En arma yo puedo recomendarte la herramienta SS garras Que yo ocupo mucho las garras de chakra SS O en su defecto lo que serían las nudilleras Si las tienes en SS pues mucho mejor Si las tienes en SS pues ya ocupas esas ¿vale? Y en este caso pues en el video que están viendo estoy ocupando como que los puños Que son solar dientes Y es la pool que yo tengo para el rol de ataque que a mi me favorece bastante Para estar golpeando a los enemigos Y generarles un gran daño en área Por lo general suelo ocupar mis dos habilidades simultáneas para un solo enemigo Porque siempre trato de irme sobre un solo enemigo Y obviamente si me empieza a golpear ocupo el Jutsu de sustitución Para empezarlo a golpear Y aquí el punto es que al enemigo que tú quieres derrotar Le gaste sus Jutsus de sustitución Una vez que le gaste sus sustituciones Obviamente pues a ti también te podrá haber gastado dos a lo mejor Pero tienes de reserva Entonces puedes ir a atacarlo y golpearlo Y puedes generar combos sin interrupciones del Jutsu de sustitución de tu enemigo Y obviamente vas a ocupar tus habilidades Te recomiendo que primero ocupes el Rasengan Abrumador De los Rasengan Lo saques volando Posteriormente te acercas Y en cuanto se levante Ocupas el impacto gemelo de Kurama Para golpearlo y obviamente causarle más daño Causarle casi el 60% de la vida del enemigo Y obviamente con un combo al aire Golpeando al enemigo Pues ya estará a nada de derrotar a este enemigo Así que pasemos al siguiente ranura Al siguiente rol que es de distancia ¿Cuál es mi build? Mi build favorita para el rol de distancia Tenemos múltiples serpientes de las sombras Que esta te la da con este Bueno la otra habilidad que le mencioné de técnica secreta Te la da Pain Que es totalmente gratuita Esta que es este multigolpe de serpientes Obviamente te lo da Orochimaru Tiene un enfriamiento de 10 segundos Por lo cual está bastante genial Tiene un poder de 2 puntos No tiene tanto daño Pero si me gusta esta build Esta build es un poquito tóxica Por así decirlo Ya que estas serpientes van a envenenar Obviamente van a causarle daño a los enemigos O al enemigo en dado caso Dependiendo porque puedes golpear incluso a los 4 Pero que creen Va a causar envenenamiento Y sabemos que esta es una dolencia de estado Por lo cual va a causarle daño constante Conforme vaya pasando el tiempo Entonces a mi eso es lo que me interesa Me interesa una Que su enfriamiento es bastante bajo de 10 segundos Dos Que tiene una distancia media Tres Va a causarle daño Y le va a causar una dolencia de estado Y le va a estar gastando constantemente vida Por lo cual yo recomiendo Que se esperen un momento Con esta habilidad Primero golpean con esta Esperan un momento Tratan de golpearlo con el triángulo Con la espada Que ahorita les voy a enseñar Cuál si recomiendo Que se la equipen Pero bueno Si no la tienen Pues empiecen a golpear al enemigo Vayan acercándose a él Y lo empiezan a atacar Para obviamente bajarle todavía más vida Posterior Cuando vean Que ya se le quitó La dolencia de estado de envenenamiento Se alejan un poco Y activan el segundo ninjutsu Que es este Es estilo infernal Relámpago de fuego Esta habilidad Te la da Sasuke Uchiha En Boruto Tiene un poder de 3 puntos Y un alcance medio De 5 De 4 puntos Perdón Su enfriamiento es de 18 segundos Y incluso podrían Hacerlo a la inversa Primero ocupan este Que es estilo infernal Relámpago de fuego Cuando se le quita la dolencia de estado Porque esta también tiene dolencia de estado Activan la de Orochimaru Que es este Las serpientes ¿Vale? Pero bueno Esta habilidad lo que hace es Usa el empujón divino Para atraer al enemigo O no Perdón Es el tirón universal Y una vez que este Que este muy cerca Va a activar Las llamas del susano Para obviamente En forma de picos Para golpear al enemigo Y obviamente Quemarlo Y obviamente Le va a causar Este Ay Dolencia de estado ¿Vale? Entonces le va a estar quitando Constante vida Esto Va a hacer que le quite una vida Aproximadamente El 30 El 35% De su vida Este Y obviamente Pues tu vas a golpearlo En lo que se va bajando O se va drenando Su vida Obviamente Cuando ya no veas La dolencia de estado Pues ocupas La siguiente habilidad Para causarle Más daño constante Porque aquí El punto de esta build Es generar daño constante Al enemigo Y que tu estés Lejos del enemigo Que tu no te acerques O que Si te acerques Lo menos posible Al enemigo Y empieces a golpearlo Desde la distancia Como es la habilidad Y yo recomiendo Bastante Con la arma Bueno Eso lo voy a explicar Al rato Ya les dije Que la sustitución Es la misma Multiclones de sombra Y la técnica secreta Sería Bomba de papel Tendem Que esta es la técnica De Tobirama Senju Lo que va a hacer Es colocar un papel Bomba En el suelo Y aquí recomiendo Bastante Que ocupen El tirón Perdón El relámpago De fuego Que es la habilidad Que les mencioné ¿Por qué? Porque esta habilidad Lo que va a hacer Es atraer al enemigo Y cuando lo atraiga Lo va a golpear Y va a caer al suelo Y en lo que se levanta Pues ya tiene Estas bombas De papel Tendem Entonces va a empezar A hacer una explosión Super gigante Y con esta build Vas a hacer Que muera El enemigo Porque imagínense Tú acabas De golpear al enemigo Y le estás causando Un daño constante Y más aparte Ocupas la técnica secreta Ya que esta técnica secreta Las de bomba De papel Tendem No gasta El 100% Gasta Un 80% De vida Al enemigo No lo mata De un golpe ¿Vale? Entonces esta habilidad Pues está un poquito Deficiente De daño Pero una vez Ocupando La build De Sasuke En Boruto Pues obviamente Le va a causar Más daño Y lo va a derrotar Ahora ¿Con qué arma Yo recomiendo Es la espada Relámpago Kiba Clase SS Ya que estas armas Van a hacer Con triángulo Con golpe fuerte Rayos de electricidad Al enemigo Y lo van a estar Atacando constantemente Y creo yo Que esta habilidad Causa bastante daño Para el enemigo Por eso Prefiero ocuparla Y armadura Arma secundaria Perdón Sería la Zenbon Tal cual ¿Vale chicos? Así que pasemos Ahora a la siguiente Pult La siguiente habilidad Será para El rol de defensa Tenemos la primera Esta habilidad Que sería Armadura de Susano Esta armadura De Susano Obviamente Lo que va a hacer Es tener Una guardia automática Va a hacer Que nadie te golpee Esta habilidad La obtenemos Con Sasuke Última batalla Que es para El rol de defensa Esta armadura Es bastante útil La recomiendo muchísimo Ya que va a hacer Que los golpes Normales No te hagan daño E incluso Algunas habilidades No te generen Ningún daño Entonces Esta muy buena Esta habilidad Se me hace bastante rota Y es muy justificable El enfriamiento De 25 segundos Esta habilidad La ocupas Obviamente Para que no te Generen daño Y puedas pelear Incluso contra 4 personas Al mismo tiempo O sea Todos los enemigos Que vayan contra ti Una vez ocupando Esta armadura Y puedas golpearlo Porque hay habilidades Que no penetran Esta armadura Hay otras habilidades Que sí Como las habilidades De Naruto en Boruto Como las de Meitarumi Como en dado caso También me parece Que la bola de fuego Es que incluso Hay armas Habilidades Que solo derrotan La armadura Pero no le generan Daño al enemigo Hay otras Que sí le generan Daño al enemigo Y cortan la armadura Pero bueno El punto aquí Es que esta habilidad Te sirve para Obviamente Tener una defensa Impenetrable Y tú vayas al enemigo Y lo empieces a golpear Sin ningún problema De que te van a golpear Otras personas más Y lo recomiendo Con otra arma Que ahorita voy a hablar De eso Obviamente Te va a proteger Contra golpes Por un cierto tiempo Este Es bastante tiempo El cual te va a estar Cubriendo La siguiente habilidad Que recomiendo Es el golpe Hassan de 8 trigramas Que esto te la da Neiji Hyuga Como DLC Aquí tiene un enfriamiento De 18 segundos Lo que va a hacer Es que se va a alejar Lo más posible O se va a acercar Lo más posible Al enemigo Y lo va a golpear Con el golpe Hassan Que es como Una corriente De aire fuerte Y va a golpear Al enemigo Y la ventaja De aquí Es que le va a causar Aparte de daño Este Le va a reducir Su sustitución No va a tener sustitución Y su técnica secreta También va a disminuir Como un octavo Aproximadamente De su técnica secreta O sea Va a disminuir La técnica secreta Entonces Para mí Esta es una muy buena habilidad Que puedes equiparte Ya que activas esta habilidad Después activas el Susanoo Y empiezas a golpear Con tu arma ¿Vale? Igual de sustitución Multiclones de sombra Por cierto Este jutsu de sustitución Lo consigues con Naruto En Boruto Perdón Naruto última batalla O en dado caso Boruto Karma ¿Vale chicos? Y como técnica secreta Esta es una nueva Es el Rasengan Unísono Esta habilidad Casi no me gusta En el sentido De que no genera Tanto daño Pero yo la ocupo Personalmente Cuando veo un enemigo Que no tiene tanta vida Obviamente lo marco Y activo esta técnica secreta Para lanzarme al enemigo Y matarlo Con un solo golpe ¿No? Y obviamente Pues el Rasengan Se expande Para tratar de Hacer un daño en área Y golpear además Enemigos Pero bueno Este Rasengan La ventaja Es que se recarga Un poco más rápido A comparación De otras habilidades Este Te ayuda Kawaki Se pone a tu espalda Y hace que el Rasengan Se combine Con el Karma Y hagan una Como tipo explosión Y obviamente Derrotan a los enemigos Entonces por eso Recomiendo bastante Esta build Es bastante buena Para el rol De defensa ¿Vale chicos? Así que ocúpela Y vamos a la última build Que es del rol de Aunque bueno Se me olvidó mencionarles Perdónenme La arma que recomiendo Bastante Es la herramienta Niña científica Ahorita estoy ocupando La Tormenta Pero pueden ocupar La Guadaña de Hidan Que es casi lo mismo O pueden ocupar La herramienta Rapsodia Que yo sé que esta habilidad Esta arma No son Pero bueno El punto es que pueden ocupar Cualquier arma SS Que les va a ir bastante bien Si no tienen ninguna Ocupen la de Este Sabusa Si existe La de Sabusa Sin DLCs Solamente van a A la tienda De Tentén Se van en armas Y ahí van a ver La espada De este Aquí están De hecho aquí la tengo Espada cortadora A Sabache A Sabache Me parece Que se llama O aquí Cuchillo Decapitador Que es la misma arma Pero totalmente Gratuita Entonces aquí ya la tienen No es necesario Que compren O algo por el estilo Y armadura Armas secundarias Sería bomba explosiva ¿Vale? Ahora si pasemos A la siguiente Build Para la build De curación Tenemos como arma El bastón de Madara Que me gusta muchísimo Obviamente lo consigues Con Madara 10 colas El sello curativo Tipo 2 Creo que ese No tiene que faltar En ningún momento Obviamente para curar A tus aliados Y a ti Y también tenemos Jutsu Palma Del Sabio Transmisión Mental Esta habilidad Te la da Esta Hino Que esta habilidad Se los juro Que es muy muy buena La recomiendo bastante Ya que no importa En el mapa En que lugar del mapa Estés Si estés muy alejado Muy cerca Va a curar A tus aliados Y a ti No importa Si estás alejado O cerca Va a curarlos Y tiene un enfriamiento De 15 segundos Por lo cual Lo convierte En una de las mejores Habilidades Si no es que Yo les puedo garantizar Que es la mejor habilidad Para curar A tus aliados Y a ti Por su enfriamiento Y por la forma En la que cura A tus aliados ¿Vale? Obviamente También va a eliminar Las dolencias de estado Y se puede cancelar En cualquier momento Esta habilidad Y dura bastante tiempo Incluso podría generarle La curación A un 90% De un 80 a un 90% De la vida De alguno De tus aliados Entonces obviamente Si se recarga Un poquito lento Pero pues es Algo justificable ¿No? También o sea No vamos a darles Habilidades súper rotas ¿No? La segunda habilidad Que recomiendo Es estilo de agua Columna de agua Que esta la consigues Con Meitarumi O Meiterumi Perdón Y obviamente Lo que va a hacer Es como una columna Tal cual de agua Que va a estar girando Simultáneamente Y es un escudo protector Esto te va a servir Bastante para misiones De combate de bases O capturar la bandera Y puedes ocupar Esta base Primero Y después empezar A curar a tus aliados Con la otra habilidad Para que obviamente No te toquen Ya que ocupando La habilidad de curación De Hino Pues estás todo el tiempo Parado Sin hacer nada Sin moverte Obviamente Concentrado Para estar curándote A ti Y a tus aliados Entonces recomiendo Esta base de agua Columna de agua Para que te cubra Y puedas curar A tus aliados Sin que te dañen También recomiendo La sustitución De multiclones de sombra Y en la técnica secreta Es la de Meitarumi Que es estilo de vapor Jutsu niebla sólida Que aquí lo que hace Es que va a generar Una cápsula De ácido Por así decirlo De vapor ácido Que va a estar quemando Al enemigo Y le va a estar generando Daño constante Entonces tú puedes aprovechar Para empezar a golpear A un enemigo Y obviamente entretenerlo Para que siga en esa burbuja De vapor caliente Que va a estar quemando Y estar drenando La vida Perdón La vida del enemigo Entonces recomiendo Que retengan Esto la pueden ocupar Bastante Por ejemplo En combate de bases Cuando están intentando Dominar tu base Puedes ocupar esta habilidad Obviamente ocúpala Cuando hay más de dos personas O bueno Más de una persona Como dos Tres o cuatro ¿No? Para que obviamente Para que le estés gastando Constantemente a los enemigos Y tus aliados Se pongan buzos O se pongan listos O se pongan Las pilas No sé cómo le digan En sus países Pero el punto es Que empiecen a golpear A los enemigos Dentro del vapor Para que obviamente Puedan derrotarlos Más rápidamente Entonces esta técnica Perdón Esta build Es la que yo recomiendo Bastante ¿Vale chicos? Espero que les haya gustado Mis builds Espero que les pueda servir En su momento Ahí van a ver Algunos gameplays De fondo Y ocupando estas habilidades Y jugando En partidas Las pongo Más que nada Para que obviamente Puedan ver Hay algunas partidas Que gané Otras que perdí Pero pues así Es el videojuego Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Las builds Por favor pruébenla Y me dicen Qué tal les pareció Si les gustó Si se sienten cómodos Si no se sienten cómodos Con las habilidades No pasa nada Ustedes tienen sus propias builds ¿Vale chicos? Entonces espero que les haya gustado Por favor suscríbanse Denle like Compartan Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decir Les agradezco Y goodbye chicos